Y donde están los bailarines, y las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba Así los estamos invitando, y no es la parejita, arriba, arriba, arriba Buenas tardes, gente, gente, un chamezo, cabezas Y donde está los bailarines, y por esta parejita ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Listo, listo, listo, listo! 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 Muchas gracias a la gente de noventa nueve ¡Buena, buena! ¡Oh, oh, oh! ¡Buena, buena! ¡Saludando a los que vienen las noias los días de... ¡Como lo dicen! ¡Seamos enganchados! ¡A los que dancen que están locas bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Y como la cabana! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No, no, no, no! ¡Y como el chito, como el chito, como el chito! ¡Me gustan las calzadas! ¡Mucho más si es gordita! ¡Y como les sobra la carne! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Otra, otra, otra! Y las mamas arriba, las mamas arriba Engañamos, engañamos, engañamos Vamos, chico, chico, chico Y dale, dale, chico, viajones Arriba, chico, chico A ayudarnos a los colegas radiales A la radio sin cariño Sigue la pista, sigue la pista Para el amigo Roberto Torres ¡Otra! ¡Otra, precios, te dedico! ¡La voz sube el galán! ¡Otra, precios, te dedico! 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 ¡Dónde está la gente de Santiago? ¡Vete el pelo en la tarde! ¡Arriba los amigos sandiagenos! ¡Otra, precios, te dedico! ¡Otra, precios, te dedico! ¡Dónde está la gente dezzarella! ¡Así son los gustos!